El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrek. Si es que estás aguardando la versión más baja de iOS, te doy las gracias por estar siguiendo ese consejo porque hay muy buenas noticias para ti, donde no espero que estés es en iOS 16, pero si es así, Apple ya va en 16.0.2 y la gente de Alstor estuvo confirmando que su herramienta está corriendo sin ningún tipo de problemas en esta versión de iOS y pese a que vayamos en la beta número 4 para desarrolladores de iOS 16.1, Alstor también nos muestra que está funcionando allí sin ningún tipo de error, tanto en Windows como en Mac OS, así que si quieres estarlo consiguiendo, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción. Recuerda que en iOS 16 es necesario que actives el modo desarrollador como te muestro en este video para que todo lo que instales con Alstor te funcione sin ningún tipo de problema y también todo lo que instales con 3U Tools. Ellos también estuvieron lanzando allí una actualización con toda la llegada de los nuevos iPhone 14 y estuvieron optimizando su herramienta para que funcione sin ningún tipo de error y la gente de SideLowly, también ellos estuvieron lanzando una actualización donde me llamó la atención porque el agradecimiento que estuvieron entregando fue para el mismísimo OPA334, para Lars, él, bueno, es el creador de Trollstore, una persona que ha revolucionado a la comunidad del Jailbreak en las últimas semanas entregando una herramienta con un soporte muy activo y sin duda estamos muy agradecidos de él. De hecho le estuvo confirmando en su cuenta de Twitter que ahora sí, para todos, todos, todos los iPhone, iPod y iPad son soportados por su herramienta, la condición es que se encuentren en alguna versión de iOS 14 y si es que están en iOS 15, ya son todas las versiones que estás viendo acá en pantalla desde 15.0 subiendo hasta 15.4.1 y 15.5 pero no la versión final, sino que 15.5 beta 4. Y el método de instalación ahora sí que es 100% libre de computador, el mismo ha provisto de un enlace allí en su GitHub que simplemente estarlo pinchando vas a poder estar consiguiendo ya Trollstore allí en tu dispositivo. Y luego tendrías que estar siguiendo los pasos que te muestro en este tutorial para que veas cómo es toda la instalación de estas aplicaciones y que puedas tener ahí una alternativa para no tener que estar dependiendo del App Store para tener estas herramientas. Y ahora vamos a estar hablando del Jailbreak de Fugu 15 porque tenemos ya finalmente la demostración y muchos detalles que han aparecido desde la demostración que estuvo realizando Linus Hens allí en Barcelona hace unos días atrás en este evento llamado el Objective by the Sea. Ahí podemos ver una captura de pantalla de él e hizo toda una demostración que es la que vamos a estar revisando a través de estas capturas. Podemos ver ahí su dispositivo que tiene ya el ícono del Jailbreak de Fugu 15 instalado allí en la pantalla de inicio que una vez estálo ya abriendo empieza a ejecutar todo el código, todo el Jailbreak allí empieza a correr hasta que finalmente llega a esta pantalla donde dice el status que está done es decir que ha terminado de hacer el Jailbreak, se hace un reinicio rápido y luego aparece allí Silio, este gestor de paquetes. La evolución de Siria instalado allí y también muestra todos los paquetes que vienen por defectos instalados también ahí junto con Silio y esto sin duda abrió todo el hype en la comunidad porque incluso allí en el dominio del Pinouten.de que pertenece a Linus Hens estuvo compartiendo este enlace como que JB es como Jailbreak el Jailbreak a través de Safari para estar instalando ahí Fugu 15 bueno, si uno lo pincha ahí es simplemente una broma, no tiene que estarlo realizando pero en el evento cuando él estuvo mostrando allí a Silio también se pudo ver la acción de Safari a través de todo lo que es la instalación de este Jailbreak, así que buenísimo y también en este evento tuvimos tres confirmaciones importantes la primera de ella es la versión de iOS hasta donde soporta este Jailbreak dice que va subiendo desde iOS 15.0 hasta 15.4.1 ahora si tú estás en iOS 15.5 Beta 4 si bien en las mismas diapositivas que Linus Hens compartió en el evento aparece que esta versión si es compatible luego en su cuenta de Twitter él estuvo confirmando de que no esta beta en particular no va a ser soportada por el Jailbreak de Fugu 15 que a lo mejor otras betas sí podrían ser compatibles las de 15.5 quizás Beta 1, Beta 2, Beta 3 pero la Beta 4 no es compatible con este Jailbreak esto si bien puede parecer una noticia negativa hay que recordar que Trollstore sí soporta 15.5 Beta 4 así que puedes estar instalando aplicaciones permanentes y lo bueno también con todo lo que es este Jailbreak de Fugu es que al igual que con Trollstore este va a ser el Jailbreak permanente el cual vamos a estar instalando y no nos vamos a preocupar más de tener que estarlo firmando cada 7 días se instala una vez y va a quedar allí para siempre la segunda confirmación tiene que ver con los dispositivos y dice que va a soportar desde los A12 y superiores es decir, todos los que estás viendo acá en pantalla y si el tuyo no aparece acá, no te sientas mal él mismo estuvo diciendo acá entre paréntesis de que se va a añadir también soporte para otros dispositivos inferiores y en todo el trabajo que ha realizado con este Jailbreak dice que el soporte para los Twix aún no está contemplado es decir, que si quiero tenerlo para estar instalando Twix ahora mismo no se puede conseguir y eso no significa que sea imposible porque pueden tomar otras personas este Jailbreak y empezar a hacer trabajo con lo que ellos ya conocen como por ejemplo el equipo de Odyssey los que están preparando el Chiyou Jailbreak ellos pueden estar trabajando ahí para que los Twix funcionen en iOS 15 y si no son ellos pueden ser otras personas como por ejemplo obviamente el equipo de Uncover también puede ser su aparición ya en el pasado en iOS 14 estuvieron trabajando junto con Point to On donde con Fugu 14 ellos también lanzaron un Jailbreak con todos los Twix funcionando sin ningún tipo de problema ahora con este lanzamiento en particular hay algo muy interesante fíjate la fecha nada más cuando apareció allí Fugu 14 con Uncover es el 24 de Octubre el mismo día donde la Inu Hens estuvo lanzando Fugu 14 así que piensa nada más en la fecha que estamos al día de hoy algo podría pasar en unos días quien sabe y así podríamos estar disfrutando de Fugu 15 no solamente en la demostración de un video sino que directamente en tu dispositivo y con Twix ahora en Super Buena Onda la Inu se estuvo diciendo ahí en su cuenta de Twitter de que la camiseta esta polera de Fugu 15 se va a estar vendiendo y cuando él alcance las 10.000 ventas va a estar liberando todo lo que es este Jailbreak pero es simplemente ahí con tono de broma hay que relajarse respecto a esto ahora respecto a la fecha exacta de liberación de este Jailbreak de Fugu 15 se pensaba que iba a ocurrir el mismo día donde la Inu estuvo realizando la demostración pero no fue así él aclaró de que sí va a estar liberando el código fuente pero que la liberación no va a ocurrir en unos meses más adelante así que podría ocurrir en estos días y con toda esta emoción bueno ha comenzado como una especie de éxodo de algunas personas que están instalando iOS 15.4.1 debido a que es la versión más estable que es vulnerable con este Jailbreak de Fugu 15 una de las formas de estarlo consiguiendo bueno es la única al día de hoy es a través de los SHSH así que si seguiste el consejo de estarlo guardando lo puedes estar realizando gracias a la herramienta de Future Store y ahora una persona muy experimentada con el uso de esta herramienta es Rubén el mismo estaba mencionando en su cuenta de Twitter que va a ofrecer ayuda en su Discord cuyo enlace va a estar en la descripción de este video para todos aquellos que tengan dudas incluso cómo poder estar realizando este proceso en sus dispositivos y cualquier otra novedad del Jailbreak tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el Jailbreak bueno, todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, 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 chao chao, 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 chao